Es un paso muy importante la detención de Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, para que ya teniendo la información completa, habrá justicia para los veracruzanos, aseguró Miguel Ángel Osorio Chón, exsecretario de Gobernación. Vamos a escuchar. Personal. Bueno, yo creo que era bien importante por el contenido de la información que se ha considerado que ella tiene. Creo que es bien importante para el proceso que se le sigue a su marido y a ella misma. Creo fundamental que ya se vaya caminando en este proceso que lleva más de dos años en contra del gobernador y también con señalamientos directos a ella. Entonces creo que ayuda bastante al proceso que se generó por diversos delitos, el más importante de peculado en contra del Estado. En ese momento prófugo de la ley, Duarte, y pues que era lo que me pedía la fiscalía, la investigación de dónde podía estar. No nos tocó pues la petición de la señora. Habría que preguntarle a quien estaba en la procuraduría entonces el por qué no se había girado la orden de aprehensión contra ella. No, no lo sé. Fue detenida, pero cree que realmente la vayan a traer a México y realmente sepa la verdad de lo que pasa con su esposo. La fiscalía ha dado un paso importante que viene a respuesta de la pregunta, el por qué no se la había llamado. No solo por lo que se le ha señalado a ella, sino por la información que puede contener respecto a las acusaciones de los malos usos de los recursos públicos de parte de su esposo. Entonces creo que es un paso fundamental y yo pues felicito a la fiscalía porque ya ya este señal de que teniendo la información completa habrá pues justicia al pueblo de Veracruz respecto a las acciones de Duarte en el pasado sexenio. Tendrá que estar en México finalmente. Pues para seguir el proceso, obviamente sí, tendrá que estar acá. Muchas gracias. Soy Félix Muñiz y síguenos en nuestras redes sociales www.angelmetropolitano.com.mx Y nos vemos en la próxima entrega.